Un saludo a todos los que nos están viendo y espero que estas notas les hayan sido de mucha bendición y el día de hoy tenemos la nota de posición. En la comunidad de la cual somos parte tenemos una posición en Dios, tenemos una posición en la familia de Dios y esta posición todos tenemos el mismo rango, la misma situación. La posición de Pablo o la posición de Pedro no es mejor posición que la que tenemos, la que tienen ustedes o yo. Todos somos parte de la familia de Dios y todos tenemos una posición. Somos parte de la familia de Dios cuando recibimos y creímos en su nombre. Y esta pandemia ha hecho un parteaguas y ha dividido a dos tipos de personas. Cuando cuando vamos a la escuela, conforme van pasando los años, hay mucha gente que se queda en el camino. Los alumnos del quinto de primaria cuando pasan a sexto no son los mismos y todavía ellos a la secundaria y se va reduciendo la gente, se va reduciendo las personas y poco a poco estás viendo menos gente conforme va aumentando. Así lo veo. Esta pandemia ha hecho, como les decía, una partida. Y las personas que amaban a Dios, las personas que buscaban a Dios antes de la pandemia, esta pandemia lo que vino a traer es buscar más a Dios, tener más tiempo para Dios, orar más, meterse más con la palabra, meterse más con lo que trata de Dios. Y ha crecido un fuego. Y de manera que ahorita tienen un trato diferente de Dios como lo tenían antes de la pandemia. Ahora lo conocen más y hay un fuego. Pero está la otra parte. La otra parte es esas personas que oraban y a veces leían y que ahora sí voy a empezar mi plan de estudio y que se me pasó, pero en la noche voy a orar. Y esta pandemia también causó eso. Que gente que vivía fría se enfrió aún más. Hasta se congeló. De manera que ahorita están congelados y han perdido la posición. Jesús escogió a doce personas. Estas doce personas, Él las escogió. Dios Padre las escogió. Y todos tenían la misma oportunidad de conocerle, de convivir, de comer, de dormir con Él, de levantarse, de hacer milagros y de estar con Él, de tener una relación íntima. Y de estos doce hubo una persona que perdió esa posición que tenía en Dios. Esta persona es Judas Iscariot. La perdió la posición por treinta monedas. Treinta monedas que a la vuelta de la esquina se iba a usarlas todas. ¿A dónde voy con esto? No pierdas tu posición. No pierdas la posición que tienes en Cristo. Y terminemos esta carrera que tenemos. Y que seas de las personas que ese fuego que aumentó en ellos por Dios. Queremos ser esas personas. Tenemos que ser esas personas que esta pandemia haya sido una oportunidad para amar más a Dios. Y que no seamos de las personas que enfrió nuestro corazón en todo lo que tenga que ver con Dios. No perdamos la posición que tenemos en Cristo. Y no ser como un Judas Iscariot o un Esaú que con un plato de lentejas perdió su posición. Espero les haya gustado esta nota de Hermesí. Dios me los bendiga mucho. Saludos. Gracias tos. Gracias. Gracias. Gracias.